Repito, bien, estamos conmocionados por la muerte de Yadiel Dani Ruelas Chacchio, un joven cusqueño que alcanzó la fama en redes sociales por realizar unas esculturas sensacionales utilizando como insumo llantas recicladas, ¿no? Dinosaurios, figuras, futbolistas, también figuras de, por ejemplo, Transformers, una de ellas fue la que lo lanzó a la fama, tenía miles de seguidores, fue el creador de este monstruo turístico, que es la atracción de miles y miles de turistas y visitantes que suelen venir a San Mateo de Otao, en la comunidad campesina de Santa Cruz de Ucro, un crack, un crack, y él, el sábado de la noche, fue invitado a las 9 a jugar un partido de fulbito con sus amigos, regresó a su casa, al principio se pensó que se había duchado con agua helada después de haber estado jugando fulbito y tener la temperatura corporal caliente, pero después su esposa el día de hoy nos ha aclarado que simplemente se echó a mirar su celular y sufrió lo que después se supo, fue un paro cardíaco. Recordemos también lo que ocurrió con Daniel Peredo, este crack de la narración deportiva, este periodista, este colega que murió después de jugar un partido de fulbito con sus amigos. Entonces estamos preocupados porque queremos llevarles a ustedes algunos tips para que esto no ocurra, cómo prevenir que esto ocurra o qué hacer si esto ocurre. Por eso está con nosotros el doctor Patrick Cazorla, especialista en medicina deportiva. Vamos con él. ¿Cómo está? Buenos días. Hola René, ¿qué tal? Buen día. Se parece el caso de Yadiel Ruelas Chalco al de Daniel Peredo, ¿no? Sí, bastante. Para ejemplificar, estamos en un caso de muerte súbita. Entonces, para saber qué es la muerte súbita, es la aparición súbita, obviamente inesperada, de una parada cardíaca en una persona que está previamente sana y que se encuentra aparentemente bien. Puede ser una persona que juega fulbito, eventualmente, los sábados, y de repente sufre una descompensación, la persona cae y a los minutos fallece. Ese es un ejemplo. Claro, pero, digamos, ¿eso significa que en cualquier momento estas personas tenían una predisposición a sufrir un paro cardíaco o el deporte detonó? O sea, ¿por qué pasa un poco después? Sí, es una buena pregunta. En personas jóvenes, la causa es una predisposición hereditaria. En menores de 35 años. Menores de 35 años. En mayores de 35 años, la causa más frecuente es que sea un infarto cardíaco. Que no es predispuesto genéticamente. Que no es predispuesto genéticamente, así es. Sino porque, ¿qué lo propicia? El infarto cardíaco generalmente es una condición que se da por una acumulación de grasa en las arterias y cuando esto se bloquea, deja de llegar sangre al corazón y el corazón deja de funcionar. Claro, eso es desde el punto de vista del cuerpo, digamos. Pero ¿qué factor externo? Por ejemplo, se habló primero de una ducha de abuelada después de tener el cuerpo caliente. Esto, vamos al punto. Después de jugar fulbito, uno termina sudando y se mete a la ducha abuelada. ¿Podría ocasionar un infarto? No, en este caso no. Generalmente es una asociación, no es una causalidad. Por ejemplo, si yo juego fútbol y ya me siento mal, lo primero que voy a hacer es tratar de sentirme un poco mejor. Me puedo tomar una ducha con agua fría para tratar de compensarme, pero después viene lo inevitable. Entonces, muchas veces asociamos de que es causal, pero simplemente fue una casualidad que sucede. Dentro de las causas de muerte súbita no existe ninguna que sea un baño con agua fría o una exposición al frío. Y este, ya, pero el haber jugado fulbito sí propicia el infarto. Claro, recuerdo también el caso de un amigo del colegio que era basquetbolista y ya hace unos cinco años, digamos a los 45, jugó un partido de básquet y se murió en su casa también de paro cardíaco. Exactamente. Puede ser como la actividad física es una actividad que puede ser intensa y tienes un corazón que ya no está sano, puede ocurrir un desenlace fatal. Lo puede ocurrir a cualquiera, ¿sí? Y también lo ocurre a las superestrellas. ¿Te acuerdas el caso de Christian Eriksen en la Eurocopa? Sí. Él sufrió una muerte súbita. ¿Pero por qué después? ¿Por qué después? O sea, ¿por qué después del partido? Ah, porque tienes un lapso de una hora para que ocurra. Digamos, los síntomas pueden aparecer hasta por una hora y después hay una pérdida de la conciencia total, deja de respirar, se pone pálido y fallece. Entonces, el tiempo es muy corto y para actuar es muy corto. Tenemos que actuar rápidamente. ¿Y hay algún aviso? Digamos, unos tips para que uno diga, uy, de repente me lleno de un paro cardíaco. Claro, como le puede pasar a cualquiera, lo importante es que todas las personas que se sometan a actividad física o que deseen hacer alguna actividad física pasen por una valoración médico-deportiva previa para ver si tiene antecedentes o factores de riesgos importantes para que esto suceda. Claro, pero si no lo ha hecho, pues, o sea, digamos, ¿hay una manera de poder prevenir que esto te ocurra sin ir al médico? O sea, ¿terminas el partido y hay algún síntoma que puedas...? A veces es repentino, a veces inicias con dolor torácico, ¿sí? Con una opresión en el pecho, con falta de aire, con sensación de desvanecimiento. Si esto sucede, tienes que avisar de que puedes estar sufriendo una parada cardiovascular y, obviamente, actuar lo más rápido posible. Muchas gracias, doctor Patrick Azorla, por sus consejos.